Madrid ha activado de nuevo restricciones al tráfico por los altos niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno. Dos estaciones y una misma área de la ciudad han superado los 250 microgramos por metro cúbico, que fija el protocolo para limitar a 70 kilómetros por hora la velocidad máxima en la M30 y en las carreteras de acceso a la ciudad. Si el episodio de contaminación se mantiene en el tiempo, el ayuntamiento de la capital aplicaría medidas más restrictivas. El siguiente nivel de alerta implicaría la restricción de aparcamiento en la zona SER para los no residentes e incluso se podría llegar a restringir la circulación del 50% de los vehículos en la almendra central de la ciudad. Esta es la segunda vez que se activa este protocolo desde que se aprobó el pasado mes de marzo. El Ayuntamiento de Madrid recomienda la utilización del transporte público y aconseja no realizar ejercicio al aire libre a las personas con problemas respiratorios.